No me soy la mala de la película, soy la que dice la verdad, pero no soy la mala. Hola, hola, te viste en el consorte nacional de apego. ¿Le dirigidas a Pamela Franco? No, yo no hablé después de Carlos Cacho. No, yo no le creo con usted que soy. Carlos dice la broma. Y tú también, tú. Yo se la respondí, pero yo no hice la broma, yo no me refiero a nadie. Ese no es mi rocha. Que resuelvan las dos pales en Pamela y los dos cristian sus propios rochas. ¿También te yapearon algún candidato o pareja? No, para cuando salí el yape ya estaba casada. Bueno, mi esposo me yapea, sí, sí, mi esposo me yapea, es verdad. ¿Y para qué no te sientes? ¿Eso es típico que te aprendiste como gran chef y ahora nuevamente como jurado? Feliz, yo creo que todo lo que tiene que ver con la televisión. A mí me encanta, siempre se aprende algo nuevo. Yo entré al gran chef pensando que cada una semana me iba y al final terminé dos temporadas seguidas y llegando al segundo lugar con Sabor A primero. Y feliz porque también esa vez jurado es algo que he hecho durante muchísimos años. Me gusta un montón. Y sobre todo trabajar con Mauricio, que de verdad que Mauricio trabaja o campaña hace más de 20 años. O sea que realmente es como el padrino. Tirza. Tirza, ¿hagústima? Si tu esposa se apunta a Domínguez. No, no creo que mi esposa se apunta a Domínguez, igual nadie está libre de unos cachos por ahí. ¿Y qué pasaría si tu esposa se apunta a Domínguez? Bueno, ya alguna vez han visto lo que hice cuando el papá y mis hijos se apuntaron más, entonces creo que ya saben lo que yo haría. Digamos que Jackson está bien advertido. Sí, yo creo que ni tú estás libre de los cachos, ni yo estoy libre de los cachos. Hay que disfrutar mientras las cosas funcionen bien y bueno, y si me ponen los cachos, bueno, bye bye. Muy bien, gracias a Dios, trabajamos muchísimo, les hago muchos eventos. Los dos, los dos trabajamos mucho, gracias a Dios. Sí, yo soy un FFC. FFC, sí. Ahorita se vienen dos chicos peruanos también que ya entraron a la UGC y van a pelear en las veas en marzo y en abril, o sea que yo también voy a estar por ahí acompañándoles. ¿Siempre vas con él? No, no siempre. Yo respeto su espacio, el mío, a veces cuando tengo la posibilidad porque puedo ir, voy. A veces me he quedado trabajando con mis hijos. No, me interesa mucho. Yo creo que siempre en las relaciones hay que selar un poquito, pues, ¿no? Sin llegar a ser tóxica, pero siempre hay que tener su chingo. Qué bonito. Pero todo. ¿Por qué no te peleas como tu mujer? No, no te puedes porque él tiene FFC. No, pero así no tenga FFC, no te puede, un hombre no te puede pegar a una mujer. Dice, ¿qué te parece, digamos, estos temas de las sinceridades que siguen dando que hablar, ¿no? Digamos, en los últimos días, de que se nos mide. Pero siempre ha habido y siempre van a ver, creo yo, ¿no? No, o sea, la diferencia es que las personas que están públicas y los artistas, ya, pues, les sacan el lampada y seguramente por ahí a tu novio no lo percibe nadie y no sabemos si se saca la vuelta o no se saca la vuelta. Yo creo que es una cuestión de fe, mientras uno esté feliz y realmente no le encuentres nada. También hay otras que, no sé, sacan cosas del 2018, ya, pues, tuviste a divorciar el 2018, pues, ¿no? ¿Y por qué esperaste cinco años? ¿Pero es un mundo de espectáculo y un montón de crisis en domingos, no? Yo creo que en todos lados hay un montón de crisis en domingos, ¿sabas? O sea, creo que la gente como que dice las parándoles, las parándoles, no. La única diferencia entre nosotros y ustedes es que a nosotros nos persiguen y ustedes no. Ustedes nos persiguen a nosotros. ¿Y el tema de que el 2018 salga y en el 2018 salga? Ese es el problema de ellos. O sea, si al final del 2018 ya sabía que te lo estaban metiendo, ¿por qué esperaste tanto? Yo creo que el tema de la salud no interesa es un tema muy delicado. Hay gente que realmente sufre depresión, hay gente que realmente está medicada. Y además, creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puedes tener depresión, pero también puede tener epilepsia. Es lo que es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Qué es? ¿Me está en el momento? ¿Algo momento? Todos hemos tenido un good time, ¿no? O sea, o tú con tu esposo, con tu primer novio de frente ya. Dices, ah, sí, él va a ser mi esposo, ¿no? Primero pasa el good time y después se ve si llega algo más, pues, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.